Ah, vale, que esto no tiene sentido así escrito. Mejor así. Y ahora lo que puedo hacer es decir que la imagen se dibuje en la esquina superior derecha de la pantalla. Y como yo ya sé cuánto mide mi pantalla de grande, lo que puedo hacer es ajustar la imagen para que se dibuje de forma que quepa exactamente en la esquina superior derecha. Para ello no solo me basta con saber cuánto mide de ancho y de alto mi pantalla, sino que necesito conocer también cuánto mide de alto y de ancho mi imagen, para poder hacer una resta entre lo que ocupa la imagen a lo que tiene la pantalla para que se pueda ajustar correctamente. Por ejemplo, si yo calculo el width de Joe y la altura de Joe, puedo luego hacer que la imagen se dibuje en width-width de Joe y height-height de Joe para que quepa exactamente en la parte superior derecha de la pantalla. Para obtener estas cosas, por ejemplo, yo le puedo preguntar a mi imagen cuánto mide de ancho, cuánto mide de alto, y esto me dice cuántos píxeles ocupa tanto horizontalmente como verticalmente. Por ejemplo, la altura de Joe y el ancho de Joe se lo puedo pedir así. Esto tendría que ser un entero, de hecho. Y ahora le puedo mostrar como quien no quiere la cosa. Por ejemplo, le digo muéstramelo en width-width Joe y height-height Joe. Y con esto se va a mostrar en la parte superior derecha de la pantalla, como vais a ver ahora. Más o menos, porque realmente aunque no se ve muy bien, aquí hay unos pelitos arriba, que son los que tiene Joe, vamos a hacer que se vean mejor los pelitos. Y si os enseño otro método que tiene OpenGL para mostrar cosas. Cuando yo limpio la pantalla, la pantalla como veis se limpia de negro. Realmente yo le puedo pedir que me limpie del color que quiera. Para ello lo único que tengo que hacer es otra llamada o método que está en gl, que es glClearColor. Gl tiene un montón de métodos, como veis, todos empiezan por gl porque son de OpenGL puramente hablando. Y es cierto que hay muchos, no me voy a meter en todos ellos, pero por ejemplo me interesa el de color para decirle que me coloree la pantalla de otro color distinto. Entonces la próxima vez que se llame a clear después de clearColor, se va a mostrar del color que yo le haya pedido. Los parámetros son el rojo, el verde, el azul y también el alfa, porque OpenGL utiliza RGBA, como podéis suponer. Los parámetros tienen que estar comprendidos entre 0 y 1, simplemente porque es como OpenGL funciona. Él espera que sean números entre 0 y 1, donde 0 es que no hay color y 1 es que hay color máximo. Si habéis trabajado con RGBA, sabréis que normalmente es entre 0 y 255, por ejemplo. Pues aquí es lo mismo, pero con escala 0-1. Es decir, yo le puedo decir un 1, y esto será todo rojo. O le puedo decir 0, y esto será nada de verde. O le puedo decir 0.5F, y será la mitad de azul, es decir, 128 o 127. Y finalmente en alfa le digo 1, porque sí, me interesa que se vea todo lo potente que se pueda mostrar. Y en este caso se va a mostrar ahora con otro color distinto, y vais a poder ver que realmente aquí arriba lo que hay son unos pelos, así que esto forma parte de la imagen y por eso se muestra un poco más abajo. Pero como veis en este caso, mi monigote se está mostrando en la esquina superior derecha. Otro aspecto interesante del badge es que, como os he dicho antes, puede pedirle que dibuje tantas cosas como quiera. Por ejemplo, yo puedo hacer varias llamadas al drop de badge sin ningún problema. Le puedo pedir, por ejemplo, que me dibuje uno en el 0, que sería la parte inferior izquierda de la pantalla. Le puedo pedir que me lo dibuje en la parte derecha, pero abajo. Le puedo pedir también que me lo dibuje horizontalmente en el 0, pero que me lo dibuje todo lo alto posible. Y con esto le estaría pidiendo que me dibuje cuatro cosas. Y si hay ningún tipo de problema, dice, pues oye, sin ningún problema yo te lo dibujo todo y ni se muta realmente. Pero como os he dicho antes, hay muchos más métodos en el spray badge. Por ejemplo, podemos hacer que nos dibuje la imagen con un ancho y un alto específicos, por ejemplo, 300 x 250. Y en este caso la imagen se va a ver más grande, sin duda, porque evidentemente en este caso se está mostrando en un espacio más grande. Resulta bastante intuitivo de imaginarse esto, la verdad. Simplemente en este caso se muestra borroso, eso sí, pero se muestra mucho más grande. Y al igual que más grande, como podéis imaginar, también lo podéis dibujar más pequeño si os apetece. Entonces, mostrar imágenes ya digo que no es muy complicado. Luego cuando empecemos con el juego en serio y empecemos a cargar cosas con Scene2D, cargaremos imágenes para representar el estado de nuestro juego con imágenes, por ejemplo, el munigote o los enemigos que tenemos que saltar, o el fondo, todo serán siempre texturas, que es la forma más elemental de dibujar cosas en pantalla. Pero no es la última, dicho sea de paso, porque tenemos también, por ejemplo, Text2Regions, que sirven para representar regiones.